Y nos arrancamos con un corridito de las composiciones del amigo Silva Durán ¡Hasta Texas mi amigo! ¡Avanzamos plebes! Soy de sangre mexicana, cien por ciento Michoacán De morro empecé a chingar de nadie, me tendió la mano De Sacramento nacido, California es el estado Vengo desde mero a majo, trabajándole sufrido Como quería progresar, empecé a vender de aquí los De México a California me eché un polvito muy fino Me gusta la vida recia, me gusta meter de millas Ya saben que en esta vida nunca faltan las envidias Pa' cosechar lo que tengo hay que tirar muy bien semillas Y desde la tierra del rey, hasta California mi amigo Territorio, guanabi, ayayay Y en Cotija, Michoacán, mi padre es un ganadero Yo en el estado de Texas, un cruje de jadilero Ya en el que brinca las trancas y yo las brinque primero Y el chon testo inmumentado, ay búsquenme entre la red Este corrido que traigo que se debe estar alegre Yo soy cocho, mi chocano, mi veneno, las mujeres Y en los negocios que tengo nunca me han faltado los clientes Y es cuestión de trabajar para que salga el billete Como yo vengo de abajo, me gusta ayudar la gente José Gutiérrez, mi nombre, yo antes ya se la sabe Pa' tapar el ojo al macho ya ando en las redes sociales Amigos de corazón, les dejó mis iniciales Ahí quedó compa, ¡vámonos! Amigos de corazón, les dejó mis iniciales 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 Gracias por ver el video